Hola, bienvenidos a mi canal Ninja Foddy con Roselos. Hoy vamos a hacer arroz al pimiento. En un sartén vamos a poner aceite de oliva y una taza de arroz. Vamos a sofreír hasta que el arroz tome un pequeño color más oscurito. Una vez que ya el arroz tomó ese color, le vamos a agregar un pimiento en rebanadas delgaditas y vamos a sofreírlo nuevamente. Agregaremos ajo picado, un ajo aproximadamente. Lo vamos a picar o si tenemos ajo seco, también podemos ponerle media cucharadita. Recuerden para que el arroz nos quede muy bien, hay que ponerle dos tazas de agua y media. El arroz, cuando le ponemos las tazas, debe de sonar el ruido de la mezcla. Agregamos una cucharada de consome de pollo en polvo y vamos a revolver todo perfectamente. Ahora lo que nos queda es esperar a que empiece a tomar el primer hervor. Una vez que está hirviendo, tapamos la olla y bajamos la lumbre a fuego lo más lento posible. Y vamos a dejar ahí hasta que se evapore toda el agua y esté completamente seco nuestro arroz. Como verán es un platillo muy rápido y queda muy sabroso. Espero que lo disfruten.